¿Qué es un entierro en el agua? Los vikingos creían que para llegar al Valhalla necesitaban un navío. ¿Un vikingo con pipa? Esa es tu teoría. También embarcaban al muerto con una mujer sacrificada. Y bebida, y un buen caballo. ¿Cómo sabías lo de la mudanza? O a los Gendall les encanta el arte, o esa pantalla china estaba pensada para una casa mucho más grande. ¿Cómo podían seguir pagando Reading? ¿Conoces el colegio? Ah, porque me han echado de todos los mejores colegios de Nueva York al menos una vez. La ironía es que como ahora soy rico y famoso, todos dicen que fui su alumno y me piden dinero. ¿Qué duro es ser como tú? Cada uno tiene su cruz. Una tragedia clásica. Una familia adinerada se arruina, su vástago entra en barrena... Y pasan cosas malas. Naturalmente, si no, no sería una tragedia. ¿Sabías que en griego antiguo tragedia significa canción de cabra? Lo sé, yo tampoco lo entiendo. No sé cuál sería la historia original, pero seguro que algo malo le pasó a la cabra. Beckett. Sí. De acuerdo. Claro. Sí, enseguida voy. La próxima vez pon el manos libres. Quiero ver tus fotos con falda escocesa y calcetines. ¿Cómo dices? Conozco muy bien el uniforme del York. Vale, yo quiero jugar en tu partida de póker. Fui a un colegio público. He dicho eso solo para que se sintieran cómodos. Un Oscar para Meryl Streep. ¿Por qué, Peli? ¿Memorias de África o mamma mía? Hola. Hola. ¿Qué haces? El papeleo para retirar los cargos por homicidio contra Scooby. Balística. Confirma que la pistola que mató a Donnie en el parque es la misma con la que Max se suicidó. Suelo ser mejor calando a la gente. Estuviste con Max media hora. Es imposible que pudieras ver eso. Debía de estar hecho polvo. Mata a su mejor amigo y encima tiene que mentir. Hizo algo más que mentir. ¿Por qué lo dices? Volvió para mover el cuerpo de su amigo. Volvió para mover el cadáver de su amigo. Tener la sangre fría para mover un cadáver no concuerda con un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Yo diría que es más un acto propio de un asesino. Y un asesino no se siente de repente tan culpable como para suicidarse, ¿no? No, en las historias que escribo yo. Pero si tenemos razón y Max no movió el cuerpo de Donnie, ¿quién fue? El que fingió el suicidio de Max quiere que creamos que se mató porque se sentía culpable de matar a Donnie. Lo que me hace pensar que Max no mató a Donnie, en realidad. Los otros chicos corroboran la historia de que Max apretó el gatillo. No digo que no le disparase, digo que no es el asesino. ¿Estás intentando que me duela la cabeza? Esos chicos jugaban a fingir que se disparaban. ¿Y si uno quería matar a Donnie de verdad? ¿Qué mejor forma que el que otro apriete el gatillo? ¿Crees que uno de los chicos puso una bala en la pistola sin que Max lo supiera? Ese es el asesino. ¡Oh, eso me gusta! ¡Qué me mancha! ¡El pobre brazo se ha manchado! ¡Ah, qué bien! ¡La cámara oculta! ¡Hola, mami! ¡Vamos, tío, venga! ¡Mátame, Max! ¡Me ha quitado la pulsera de mi madre! ¡La que tú robaste! ¡Cogí prestada! ¡Más que toda mi familia con una música de violín, eso! ¡Venga, tío, es que se me cansa el brazo! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Adiós, forastero! ¡Dios mío! ¡DONI! ¿Estás bien? Estaba pensando en los padres de Donnie. En lo que sufrirán al ver el vídeo. Supongo que no sueles ver muchos asesinatos grabados, ¿no? Ha hecho bien en guardarlos y no les acusaríamos de homicidio involuntario. Sí. Ha sido muy listo, si lo piensas, ¿verdad? Conozco ese tono, Kassel. Solo digo que tienen mucha suerte de haber hecho esa grabación. La gente cuelga auténticas locuras en YouTube. Entiendo que la primera vez debe de ser emocionante, pero la décima... ¿La vigésima? ¿Qué tenía de especial aquella noche? Que Donnie murió. Así que la única razón para grabarla era... Que alguien sabía que algo iba a pasar. Si Max hubiera sido lo bastante fuerte para mantener el tipo, si Donnie hubiera comprendido que ya no podía salir con vosotros, lo suyo con Amanda se habría acabado y nada de esto habría sido necesario. Los débiles no se enteran de nada. ¿Verdad, Brandon? A veces hay que guiarles hacia la verdad. Exacto. ¿Le has oído decir exacto? Porque yo le he oído decir exacto. Sí, también lo he oído. Me ha engañado. Me ha engañado. Se llama admisión autoinculpatoria. O técnicamente una confesión. A que mola, ¿eh? Y lo más gracioso es que debiste de creerte muy listo al mover el cadáver de Donnie, ¿verdad? Pues no habríamos resuelto el caso si no lo hubieras hecho. Bueno, ella no lo habría resuelto. ¿Lo habrías resuelto tú? Desde luego que lo habría resuelto. ¿Me estás tomando el pelo? Es verdad, te lo prometo de todo corazón.